Así es Alison, seguimos aquí con don Javier Rico en esta entrevista, noticias importantes para la comunidad. Don Javier, hemos escuchado en la calle, nuestros cultores, la misma administración municipal, no hay dinero para el Tunjo Fest, este año no va a haber semana cultural, que es imposible, no hemos tenido respuesta por parte de Secretaría de Cultura, Secretaría de Juventud, como que se ha tenido como muy mimetizado el tema, no se le ha dado claridad a la gente ni a los cultores sobre este asunto, sabemos que usted se ha reunido con empresas privadas aquí en Facatativá para organizar un evento para los chicos que trabajan en la mesa de rock, porque no hay espacio para los rockeros en nuestro municipio, no hay teatro municipal, y eso no es un secreto don Javier, la gente se molesta porque hablamos de estas cosas en los medios de comunicación y se molesta porque le hemos dado duro al tema del Tunjo Fest, pero no hemos recibido ni siquiera un reporte de la Secretaría de la Jefatura de Prensa diciendo si hay, no hay, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con este tema? Ya que usted se ha reunido con los cultores facatativeños para hablar acerca de esto. Bueno, ustedes dirán, pero Javier, sí, me gusta, me gusta. No, 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 yo cualquier cosa de mi ciudad, ahí estoy, cualquier gente que ahí estoy, no se les haga raro y ahí voy a seguir estando, como le dije, ahorita les digo de un temita con los futuros alcaldes. Sí, efectivamente hablé con el alcalde, Pablito, nos reunimos dos horas casi, él me comentaba que la verdad no había dinero, que habían 70 millones nomás, pero que esos 70 millones los iba a distribuir para instrumentos musicales, para hacer una que otra tarima en un barrio, la verdad que no había dinero. Entonces, cuando yo hablé con él, hice el comentario a unas personas de una entidad, de un parque temático que funciona donde era Zipalandia, espectacular parque, me gustó que hubiera venido un empresario, perdónen la redundancia, a ser empresa y a generar empleo. Me dijo él, no, pues yo vengo a colaborar, pues si quiere, pues dígale al señor alcalde y al secretario de Cultura que yo le hago unos dos o tres eventos aquí en mi parque, es una carpa, parque espectacular. Entonces, me dirigí nuevamente al alcalde y él me dijo, pues si el señor empresario lo quiere hacer, pues bueno, sí, él, quedaríamos agradecidos porque la verdad nosotros estamos en déficit para ese tema. Y fue así que volvimos y nos reunimos, convoqué, de hecho llamé a Fabiancito que le gusta mucho el rock. Perdón, le hago ahí un paréntesis, don Javier. Perdón, hago un paréntesis ahí, don Javier, no lo dice la comunidad, no lo dicen los medios, lo dijo el alcalde, no hay plata. Sí, sí, eso no me lo puede llegar a desmentir nadie, él mismo me dijo, Javier, no hay plata, Fabiancito, yo le agradezco pues lo que usted nos está colaborando en la ciudad, hay 70 millones, hay 70 que los voy a distribuir, es en instrumentos y todo, textualmente me lo dijo. Bueno, digo, no, no, alcalde, pues sí. Ahí fue cuando nos reunimos y quedó en el aire el tema, nos reunimos con los rockeros, los contacté y nos reunimos en este parque. Nos reunimos en este parque y se llegó a la conclusión de que ellos iban a hacer el festival, lo iban a hacer privado con un señor, un tocayo, Javier, me lo presentaron, que es uno de los creadores del rock, no entiendo tampoco el rock, pero ellos hablaban en términos técnicos, es uno de los creadores, nos reunimos como con ocho personas y salió el tema de que como ya no había apoyo, entonces no había presupuesto, ellos están mirando la posibilidad, junto con el empresario, de hacer el festival en ese parque, ¿lo puedo decir el nombre del parque? Kika Muisca, porque para mí no tengo acciones allá ni nada, sino que para mí fue un golpe muy fuerte en cuanto a esa novedad de lo que se va a hacer. Como cosa, anécdota, como anécdota, les comento que estuvo el gran amigo Milton. La persona que falleció, una persona muy acuciosa, no porque ya no esté con nosotros, voy a empezar a hablar bien de él, no, 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 es una persona que aportó ideas, eso nos reunimos el día, la semana pasada, la semana pasada, el jueves nos reunimos allá en Kika Muisca para hacer esos temas, hablar de esos temas, aportó mucho, y yo creo que como homenaje, como homenaje, se debería seguir adelantando el tema de hacer esta actividad, que la piensan hacer allá a nivel privado, como un patrocinador que tiene uno de ellos, como muestra de homenaje hacia Milton, se va a seguir adelantando, se debía seguir adelantando el tema de iniciar este festival allá en Kika Muisca. Entonces, es una parte de que el empresario quiere aportar en este tema, al menos hacer uno o dos espectáculos allá. Bueno, don Javier, ahí está, como usted dice, metido en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Facatativa, no podemos decir, entonces, don Javier, que la comunidad tampoco está aportando, sino que se están buscando también los espacios, entonces, para que haya esos momentos culturales que tanto necesita Facatativa. Don Javier, la gente nos escribe, usted se ha dado cuenta, ¿dónde pueden contactar a Javier Rico? La gente dice, ¿cómo podemos contactarnos con don Javier? ¿Cómo podemos seguir revisando el tema de los avances de estos diferentes temas? Obviamente, desde Más TV, los micrófonos siempre han estado abiertos para todos, para administración municipal, para líderes comunales, para organismos privados. Aquí no le hemos cerrado el micrófono a nadie, hoy está usted acá y es muestra de eso, don Javier. Pero, ¿dónde se pueden contactar con don Javier Rico para hablar acerca de esos temas puntuales que afectan a la comunidad? Sí, ahorita les doy el número, el celular. Estamos en todo lo que usted dice, Fabiacito, en pro de nuestra ciudad. Estamos trabajando cualquier cosa que nosotros podamos aportar a la ciudad. Y quiero, gracias a ustedes, ustedes los nombro, siempre los he dicho, que aparte de dos medios de comunicación nacionales, que les vamos a meter también con todo, porque necesitamos, que iniciaron con nosotros lo de la calle 13, están ustedes, Jovanito, los medios de comunicación, son parte fundamental de nuestro comité. También quiero comentarles rápidamente que voy a hacer un foro, voy a hacer un foro, y ya se lo dije a varios candidatos a la alcaldía, ya los, ya de hecho algunos me han llamado que si quieren trabajar conmigo, que por qué no se les colabora, que ellos sí van a tener en cuenta lo que se está haciendo, que ellos sí me van a poner los secretarios a disposición, eso es una anécdota. Pero voy a hacer un foro, voy a hacer un foro con los 12 o 14 candidatos a la alcaldía para decirles, si no van a querer que Javier Rico les esté molestando y esté dándoles lora, que trajo ministro, que trajo recursos, y ellos no estén involucrados, el que quede de alcalde, vamos a seguirles dándole lora. Y vamos a seguir trabajando por Facatativá. Vuelvo y le digo, Joanito, gracias a ustedes, gracias a ese gran equipo de trabajo que es el cable más, estoy orgulloso de que en Facatativá funcione y en la región, la fuerza que ha acogido, como los voy a nombrar, o los he nombrado como secretarios de prensa de nuestro Comité Pro Ciudad de Facatativá Cero Política. Me pueden contactar, mire, cualquier cosa, yo, se me han unido mucha gente, se ha unido, cualquier inquietud, cualquier aporte, porque aquí es aportar, no destruir, sino aportarle a la ciudad. Al 315, 299, 9315, ese es mi número personal, aquí recibo llamadas, no para destruir, ni para quejarse, ni para que no hicieron, sino sencillamente, mire, quiero aportar esto, quiero aportar esto, quiero dar esta opinión, quiero dar este punto de vista positivo y estaremos trabajando de la mano con los medios de comunicación, con ustedes y con este gran equipo que cada vez crece más. Y muchas gracias, televidentes, y si se puede, todo por esta bella ciudad, capital, Sabana de Occidente, mentalicémonos que Fagatativa es una gran ciudad, que hay mucha gente de valor, mucho profesional, mucha naturaleza, hermosa Fagatativa, amamos a nuestra ciudad y por eso lo hago y por eso ustedes siempre me ven en todos lados y aquí estaré más adelante, gracias, Giovannito, comentándoles muchas cosas y motivándolos a demostrándoles que sí se pueden hacer las cosas. Claro que sí, ese era don Javier Rico, aquí una vez más en las cámaras y micrófonos de Más TV Canal 3, espero que ustedes puedan seguir también aportando con sus comentarios constructivos, para que hagamos de Fagatativa, eso que todos anhelamos y lo que dice don Javier, mentalicémonos, que Fagatativa sea esa capital que fue en su momento y que hoy estamos tratando nuevamente de levantar. nos vamos con Alisson con más información ya en el cierre de este informativo del día de hoy aquí por Más TV Canal 3. Muchas gracias.